Te prometo que voy a cambiar Te prometo que lo elegí en mi corazón Casa querías, auto querías, yo todo te lo he comprado Pese a todo tú me has dejado, mujer interesada A mí tú nunca me has querido, falso amor que me diste Plata no es toda hora, no es toda vez, faltaba tu cariño Siempre viajando, trabajando, yo sola, falto nada Todo, todo te lo he dejado, no soy interesada Amor perdóname, te juro que nunca te olvidaré Te prometo voy a cambiar, para amarte noche y día mi amor Amor perdóname, te juro que nunca te olvidaré Te prometo voy a cambiar, para amarte noche y día mi amor Ambos fallamos, que no supimos valorarnos Cambiemos juntos, amémonos Well, stop, stop, stop Sala Sala, sala, sala peor Sala, sala, sala peor Canta, querías auto, querías yo, todo te lo he comprado Pese a todo tú me has dejado, mujer interesada A mí tú nunca me has querido, falso amor que me diste Las años, todas horas, todas me faltaban tu cariño Siempre viajando, trabajando, yo sola, abandonada Todo, todo te lo he dejado, no soy interesada Amor, perdóname, perdóname, nunca te olvidaré Te prometo voy a cambiar, para amarte con mi día mi amor Amor, perdóname, perdóname, nunca te olvidaré Te prometo voy a cambiar, para amarte con mi día mi amor Salad Salad Rumpe, 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 taquitos, chocas Amor, perdóname, 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 nunca te olvidaré Te prometo voy a cambiar, para amarte con mi día mi amor Amor, perdóname, perdóname, nunca te olvidaré Te prometo voy a cambiar, para amarte con mi día mi amor Casa que te hace, auto que te hace, yo todo te he reencontrado En Bolivia, y en todo el mundo, se baila así Gracias por ver el video